¡Vamos! Ay, que ella toca con las dos manos, eh. Y ambidiestra. Sí, ella ambidiestra, eh. Ambidiestra. Ambidiestra. Sí, la hija mía toca con las dos manos. Mamá, dile, ¿dónde tú estás? ¿En el parque? En el parque. ¿Tocando? Oye, oye. ¿Y cuántos años tú tienes? Dile. Tres. ¿Tres años? Dile adiós a la cámara. Dile adiós. Adiós.